Dame, agua y lávame la cara Antes de emprender la unidad Guélame el café y escríbeme una larga carta Dame, besos para carretera Dicen que la noche enfría Dame abrazos que calienten y hagan compañía Dame, quiero guardarte mis caricias al regreso Quiero llegar amaneciendo con el cielo Quiero volver como me cuesta Decir adiós pensando en volver Que ganas de volver No me dejes ir Si ya quiero volver Me extraño y falta un día Aún no me he ido y ya me siento solo Volver, que ganas de volver No me dejes ir Si ya quiero volver Te extraño y falta un día Quiero guardarte mis caricias al regreso Quiero llegar amaneciendo con el cielo Quiero volver como me cuesta Decir adiós de decir adiós Decir adiós pensando en volver Si ya quiero volver Si ya quiero volver Me extraño y falta un día Volver, que ganas de volver Y no me dejes ir Y no me dejes ir Y no me dejes ir Si ya quiero volver Me extraño y falta un día Aún no me he ido Y ya me siento solo Volver, que ganas de volver Y no me dejes ir Y no me dejes ir Si ya quiero volver Me extraño y falta un día